Venía escuchando el programa y la verdad que hubiese querido hablar de otras cosas menos de esto. Sí. Horrible. La gente que sabe cómo son las separaciones, más cuando uno, no, son gente pública. Sí. Como nosotros estamos todos expuestos porque es un efecto dominó. La familia también lo padece. Este, yo no, 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 debo decir que no puedo opinar absolutamente nada porque está todo con temas judiciales, solamente decirte que nos apena terriblemente, obviamente. Sandra, vos le tenés mucho cariño a Ricky, te llevabas bien con él, compartieron. Me llevaba y me llevo y me seguiré llevando bien porque es el padre de mi sobrina. Claro. Tenemos muy buena relación, mi padre lo adora, su familia también. A ver, separemos los cantos. Sí. Son gente buena, la uradora como nosotros. No estoy haciendo un speech, esto para quedar bien. Es la posta, la situación es fea. Es mi única hermana, siempre voy a estar del lado de ella. Sí. Yo le tengo mucho cariño. Para mí es un gran padre, un muy buen padre. Tiene una familia maravillosa que lo acompaña, como la tiene María Fernanda. Sí. En el medio está Giovanna y obviamente cuando hay discos en el medio todo cambia, es distinto y más en el caso de ellos. Sí. Tanto que estuvimos esperando mi sobrina, un proyecto de familia con tantas cosas por venir y bueno, pasó lo que pasó. Sandra, pero vos sabías, estabas al tanto de estas situaciones porque, bueno, por supuesto cuando una mujer se decide hablar y abre su corazón y expresa y bueno, puede contar cosas como las que contó tu hermana, digamos lo hace. Pero vos ya conocías esta información, ¿sabías? Mira, Cari, yo no... Lo que podés saber son cosas que pasan en cualquier pareja, pero cosas, o sea, pasajeras, naturales de cualquier matrimonio. Nunca estuve al tanto de todo esto que estoy viendo y escuchando. ¿Pero veías situaciones que se dan en la vida cotidiana, Sandra, que quizás... Nunca, nunca, nunca viví. Hola, Torita, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Creo que todos van a estar hablando. Bueno, yo no comparto todos los días con ellos, yo, nosotros más que el Instagram o el hacer Zoom por papá, a ver que nos encontramos esta temporada, lo vemos poquitín más después de la pandemia. O sea, yo no comparto todos los días con ellos. Matrimonio y la puerta para adentro, ¿viste? Son cosas privadas. Yo lo voy a comentar como un ejemplo, no estoy hablando de este caso. Un ejemplo personal, que es muy largo de contar, donde tuve una pareja, realmente que la pasé muy muy mal, es otro tema, de muchos años, donde todo el mundo lo veía de afuera y héroe adivina, todo maravilloso, pero de la puerta para adentro, la situación era todo muy diferente. Sandra, digo, sí. Hablo de mi experiencia, como pasa en muchos casos, que todo el mundo lo sabe. ¿Cómo estás, Sandra? Es más lo mismo. Estoy sorprendida, sorprendida porque nos duele esta situación, mucho no podemos opinar, estamos lejos, nosotros contenemos, yo contengo desde mi lugar a mi papá, lo tengo al margen, porque el supermercado le pregunta, le da un rumbo grande, lo entiende de otra manera, adora a Ricky, pero esta y la puerta para adentro sabrán. Sandra, veo que lo ponderás mucho a Ricky, la verdad que me sorprendí, te quería preguntar a vos que acabás de decir. Pará, 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 Paré Copantino, ¿qué es lo que te sorprende que lo pondero? Estoy diciendo lo que yo viví, lo que sabemos de los años que hemos compartido. Claro, claro, bueno, déjame que... Hasta esta situación, estamos todos sorprendidos. No, justamente mi pregunta iba a eso. Pero a media Fernanda se reserva muchas cosas, evidentemente, que bueno, lo vamos hablando de a poco, yo la contengo desde mi lugar y ella, viste, muy no, ya vamos a hablar y explicar que ella también quiere preservar mi tema con mi padre, que sabe que yo también estoy con 200 mil cosas, que yo tengo un carácter muy particular, es mi única sobrina y me tengo que contener a veces para meterme, y que me gusta conciliar, lo único que quiero es que llegue a buen fuerte para quien de los tres a la larga. Lo que yo te quiero preguntar, Sandra, me imagino habrás visto la entrevista donde ella habla de violencia y lógicamente entiendo que vos le creés a Fernanda. Digo, a partir de eso, ¿no cambia tu imagen de Ricky por las cosas que contó, que habló de violencia? Mira, a partir de esta entrevista, yo hablé con Fernanda, y más de un par de boludeces que se le vi esta temporada, es que si Ricky tenía que venir a buscar a la nena y tenía que llevárselo, para la temporada, viste, la historia de que tenían, o sea, es lo que el partido es el último verano. Pero boludeces, llegó a tal hora, uy no, vi buscar labor, pero más de esas cosas que pasan en todas las familias, otra cosa no vi. Pero ella contó, Sandra, para recordártelo. Espera, espera, a partir de esta entrevista que yo vi, que yo la interpreto de otra manera, cada uno escucha y se ve como quiere. Pero le dijo que era un florero. Sin mí no asistís, le decía. Está hablando de que yo calculo en una manera, en general, supongo que sí, de esta relación. A partir de esta entrevista, yo hablo con Fernanda y me dijo, cuando pase todo esto ya te voy a explicar. Porque ella está también a mí, con su trabajo, con sus tiempos, la nena. Chicos, estamos con, cada uno con mucha actividad realmente familiar. Yo con la enfermedad de mi padre, ella lo es. Sandra. Por favor, te lo digo. Me sorprende, estoy sorprendida. Me sorprendida, le tengo cariño enorme, obviamente voy a bancar a mi hermana. Sandra. Obviamente voy a bancar a mi hermana. Perdóname, ¿no? Que te pregunte. Ella te dijo, no te preocupes, después te voy a explicar. ¿Y qué te explicó? Sí. Nada, no, 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 todavía. Ah, todavía no han hablado. Nada, porque yo aparte, me llaman todos los medios, le digo, Fernanda, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿En qué puedo aportar? Aparte es mi hermana, las dos somos públicas, entendés el caso, que cada cosa que hay que hablar es el laburo de uno, salta siempre. ¿Y cómo le notas anímicamente, Sandra? O sea, con fuerzas como para ir con esta lucha, digamos, porque está siendo contenida también por Julieta Prandi, que vivió algo similar, con algunas diferencias en el caso, pero digo, ¿cómo está anímicamente hoy por hoy, Fernanda? Bueno, yo la contengo desde el lado de mi hermana. Sí, sí. Supongo que Julieta Prandi la contendrá desde el lado de su experiencia, que cada caso es totalmente distinto. Claro. O sea, cada caso es diferente. Le mando un beso grande a Julieta Prandi, que es buena, que está en Buenos Aires, está buena, que es la gente que pueda contenerla. Yo, a Fernanda la veo hecha pelota, la veo hecha mierda. Yo hablo con ella de a poquito, nos mandamos mensaje a la noche, tiene que levantar temprano para llorar a la niña, que es bonita. Entonces, Fernanda, bueno, cuando le llama, me llama llorando, yo la escucho, me pasa a mí viceversa con mis cosas, nos hacemos el aguante, nos ponemos en cuenta y no más de eso. Ok, pero... Yo trato de ponerle ficha en el pasado de bajar un cambio, bajar un cambio es una forma de decir, tranquilizarse, dejar que los abogados que tienen, que parece que tienen dos abogados maravillosos los dos, que se encarguen ellos y por Giovanna, ¿a qué es sobrevivir esto? A ver. Andrea, vos justo mencionás a los abogados y justo uno de ellos contó que hay unos audios que van a ir a la justicia y... Perdón, ¿cuándo es tanto, chicos? Porque les cuento que uno de los pocos programas que veo es el de ustedes cuando tengo tiempo de la radio, porque el resto no estoy viendo todo lo que... Es algo reciente, hay unos audios, aparentemente es información, digamos, reciente, son audios en los que Ricky agrede verbalmente a Fernanda y eso, con esos elementos, iría a la justicia. En ningún momento Fernanda te mencionó estos audios, te los compartió, viste que uno con el celular por ahí a una hermana que tenés a la distancia le decís, che, mirá esto que me mandó Ricky, me genera mucha angustia, digamos, ¿no hubo una conversación de ese tipo? No, no, así te lo digo con la mano en el corazón, no, es más, yo hablo con Ricky, hablo o no, le mandamos un mensajito cada tanto este fin de semana, que hablo con Giovanna, y lo mismo que hago es decirle a los dos, que chicos ponganse de acuerdo, yo trato de colaborar desde el lugar de Juana. Claro. Hay ciertos temas que no los tocamos, tampoco los voy a invadir, ni tengo por qué, trato de acompañarlos los dos de la mejor manera, siempre por Giovanna. Fernanda no me hizo escuchar estos audios, nunca los escuché, no los escuché ni siquiera porque salió el salido del medio. Sandra, tenemos información de último momento con Diego Estevez con respecto a Ricky Diotto. A ver. Bueno, exactamente, la otra campana, ¿no? Bueno, ¿qué me dicen del entorno de Ricky Diotto respecto de, bueno, esta denuncia, ¿no?, que haría María Fernanda Callejón, que estaría redactando su abogado francolino sobre maltrato, abuso psicológico y deuda por la cuota alimentaria. Lo primero, me hablan de una extorsión y que María Fernanda Callejón sería denunciada por extorsión y explico por qué. Porque ella, leo textual, ella para no denunciarlo, por todo esto que acabo de decir, quiere que él le firme la casa y la camioneta, que a cambio de eso ella no le haría la denuncia por maltrato, abuso psicológico y por esta deuda por la cuota alimentaria. Denuncia por extorsión. Eso vendría del otro lado. Es grave. Es gravísimo, gravísimo. Y respecto a la cuota alimentaria, lo que me aclaran es que él pagó siempre todo de más que el juzgado le dispuso una cuota y como ella, como María Fernanda, no pagaba el colegio de la nena ni la obra social. Eso lo tuvo que pagar él todos los meses, excediendo muchísimo el tema de la cuota fijada. Pero perdón, pagaba la cuota más el colegio y la obra social. Eso es lo que está diciendo. Claro, en la cuota estaba contemplada, estaba contemplado el colegio y la obra social. Según dice Dioto, ella, María Fernanda, no pagaba ni el colegio ni la obra social, entonces él terminaba pagando la cuota y además pagaba la obra social y el colegio. Pero eso es todo fácilmente comprobable. Bueno, en la cuenta judicial que pertenece a la cuota alimentaria, la información que yo tengo es que se vieron dos depósitos de 45 mil pesos, que repito, una cifra provisoria. Sí. Que luego habría depositado dos más, pero no se vieron impactadas en esa cuenta. No se sabe si es por el cambio de abogado que tuvo Fernanda en estos días, que tenés que tener acceso al expediente y poder ver si eso realmente fue pagó o no. Sí, igual me parece que lo más grave, independientemente de la cuota, es esencial para la vida de la hija en común, ¿no? Sí. Pero me parece que lo más grave es lo que denuncia el entorno de Ricky Dioto, que dice me está extorsionando. Bueno, pero si existen audios... A cambio de que le firme la casa y la... Bueno, eso hay que comprobarlo, pero también si existen audios donde de alguna manera se muestra cómo era la relación entre Dioto y Fernanda Callejón, seguramente la justicia lo va a tener en cuenta. Sí, y Sandra, perdóname, Paulita, Sandra, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta información que está circulando? Primero estoy boca abierta, porque son todas cosas muy personales e íntimas que yo ni siquiera nosotros. O sea, no llego a la cuenta de mirar el porcentaje, o sea, esto para mí primero me da como vergüenzita ajena. Ah, sí. Porque sí, porque me da cosas, realmente esta situación es exponer todo esto, la verdad. ¿Pero la crees capaz de todo eso a María Fernanda? Yo no sé a veces lo que son los... La gente que te aconseja, ¿viste? La parte judicial, que a veces hay abogados que no se atreven, no sé si a veces te juegan a favor o a veces te juegan en contra. No sé por experiencia. Ah, puede estar mal asesorada. Bueno, un asesoramiento, ponene, porque todo esto para mí es una sorpresa a todos, chicos. De la postura de Ricky, la postura de Fernanda, para mí son dos grandes padres, que es lo que más me importa, y el resto de la puerta para ellos tendrán que solucionar su tema. Ahora, la parte, la palabra violencia para mí, para mí, en lo personal, es una palabra que está, viste, muy, ya, como también naturalizada. Bastardeada. Bastardeada también. Entonces hay que ser muy cauteloso con eso. Pero bueno. Pero vos hablaste con Ricky. Ricky, vos después del asesoramiento que tiene cada uno. El asesoramiento del abogado. Pero vos, a ver, hablaste con María Fernanda después de la entrevista que dio Infobae, y después de esa entrevista y de esas denuncias, ¿hablaste con Ricky? Sí, hablé con Ricky. ¿Y qué te dijo? Nada, me dijo casi que estábamos de acuerdo, el paciente, porque él encima nos contiene como para nosotros. O sea que no, no, yo no puedo, debo decirte, chicos, que no puedo aportar detalles. O sea que estoy diciendo que para mí también es como una sorpresa todo esto, o sea, que se está haciendo como una bola de nieve, esa es la sorpresa. No, quizás, Sandra, me parece que lo que pasa muchas veces es que la víctima también a su círculo más cercano no se anima a contarle todo, y más si están lejos, y más si está tu papá dedicado. ¿Quizás no se anima? Fernanda conmigo va a contar siempre, y yo siempre le voy a creer a mi hermana. A ver, que quede claro. No, sin duda, lo que digo es que... Es mi hermana, nos criamos juntas, laburamos juntas, ahora vivimos a distancia porque cada uno tiene su... hemos recorrido el mundo juntas, somos las únicas hermanas, espalda con espalda, conozco a mi hermana, un montón de cosas. Entonces, por eso estoy sorprendida por todo esto que se está desencadenando. Yo la conclusión que saco hasta acá, Sandra, es de lo que escuché, de lo que vos estás diciendo. Relativizaste el tema de la violencia y no descartaste que pudiera haber una extorsión o que yo pudiera usar la cuota por haber estado mal asesorada en su momento. No sé, calculo, chicos, la gente que está del otro lado debe saber, lo que le pasa a todo el mundo, lo que son las separaciones, con dinero, sin dinero, a ver, y hablar con niños. Cuando llega el momento, ¿viste? ¿Te das cuenta? Hay un chiste de re viejo que todo el mundo dice, vas a conocer a tu pareja el día que te divorcies recién. Y bueno, entonces estamos viendo sobre la marcha. Yo esto, para mí, sorpresivo. ¿Y quién mostró una nueva cara a quién? ¿Perdón? ¿Quién mostró una nueva cara a quién entre Fernanda y Ricky? ¿Quién se sorprendió más en esta relación, en este final? No, a mí lo único que me sorprende es que ellos no se puedan poner de acuerdo.